En mi, mirando a la distancia, pequeño todo es Y los hielos que me ataban, muy lejos los dejé Lejanía me asistir, si puedo respirar Lo sé, a todo renuncié, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, el brillo es parte también de mí Fuente, fría, escogí esa vida No me sigas, atrás está el pasado Libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, el brillo es parte también de mí Libre soy, libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy… ¿Sí? En mi me encanta Mañana sale la canción para Disney ¿En serio? Mañana sale el radio de Disney ¿Te vas a darnos el anuncio? Mañana sale el radio de Disney Y las canciones pro